Ahora nos acompañan los escritores Nuria Barrios de España, premio Ateneo de Sevilla, Marcel Jensky de Nicaragua, premio Carlos Martínez Rivas y Antonio Ramos Revillas de México, premio Internacional Latino Book Award. Muchas gracias por estar con nosotros, Antonio, Nuria, Marcel. Comencemos con vos, Nuria, a platicar un poco ya de literatura. Recién publicaste un libro de cuentos, que son 11 cuentos, que retratan el dolor. ¿Por qué decidir escribir sobre el dolor? Porque me parecía necesario reivindicar el dolor como elemento literario, y no solamente como elemento literario, sino como un elemento vital, como la parte indispensable para que la vida tenga un componente de intensidad, para que sea posible tener felicidad. También es una reivindicación contra la burocratización de los sentimientos, de las emociones, al fin y al cabo, el esquivar el dolor, el negar el dolor, forma parte de un sistema de producción para el cual el dolor es un elemento, es un estorbo para la producción. El dolor en nuestra sociedad está completamente regulado. Está regulado quien sufre, sufre quien tiene un pariente cercano, se sabe qué grado de consanguinidad es el que tiene derecho a sufrir, tiene unos días de sufrimiento, los días de duelo, un periodo en el que se considera razonable que sufra, y se acabó, porque el dolor es antiproductivo. Y yo quería reivindicarlo, porque en nuestra vida, el dolor forma parte constitutiva de nuestra vida. Y decidí hacer... Bueno, no fue una decisión consciente como suele ser en literatura. Empecé primero, escribí un relato en el que el dolor tenía una parte importante, escribí un segundo relato, ocurría lo mismo, y de repente me di cuenta que ese era el camino que yo iba a seguir en el libro. ¿Y cómo decidiste que se deberían acercar tus personajes al dolor? Porque son dolores cotidianos los que vos contás, que vas desde el desamor hasta la pérdida. Pues varios de los relatos están relacionados. Hay siempre una sensación un poco de quien está en el puerto y de repente acaban de embarcar gente querida en un barco y inesperadamente el barco se hunde. Y estás en el puerto, lo ves hundir y no puedes hacer nada. Ese es un poco la emoción, el tono emocional que atraviesa los relatos. En tu caso, Jansket, acabas de presentar aquí en Managua anotaciones para una Banana Republic. Sí, anotaciones a la Banana Republic. En la que exploras un poco la relación de los jóvenes con un problema que se ha convertido en un problema grave que es el consumo de drogas, el narcotráfico que afecta a Centroamérica, bueno, desde México hasta Centroamérica. ¿Por qué decidiste vos enfocarte en este tema? ¿Por qué crees que es importante hablar desde tu voz joven en la literatura sobre el narcotráfico? Sí, bueno, el narcotráfico es uno de los elementos. Igual no fue algo pensado de manera racional como que quiero tratar este tema, surgió. Me interesaba mucho hacer una novela de formación que tratara los vínculos de una familia, o sea, tres generaciones, que se van encontrando, las historias también, porque es una novela basada en el fragmento. Y la generación contemporánea, es decir, inmediata, es la que se vincula con este problema del narcotráfico. A mí me pareció que era una muy buena plataforma para explorar toda la cuestión de la doble moral y toda la cuestión de los dobles discursos que están sobre todo en las clases medias centroamericanas. Igual no creo que sea algo inédito, o sea, es una novela que está muy influenciada. Cuando la empecé a escribir en 2010, la línea, por ejemplo, de Castellanos Moya, Olaño, es una prosa que, sí, tiende a lo iniquo, un lenguaje sordio en algún momento, y el narcotráfico era como esa plataforma para explorarnos esa línea. Ahora, la novela del narco no es inédita y la cuestión de las drogas en la literatura tampoco lo es. O sea, desde el siglo XIX, creo yo que Crowley, Conan Doyle, inclusive, incorporan esos elementos. En América Latina tampoco es nuevo. O sea, Colombia, en México... Bueno, claro, vemos toda una industria, ¿no?, de lo que han llamado la narconovela. Claro. Lo interesante es que no... Siempre lo asociamos únicamente con México, a narcoestado, etcétera. Y yo creo que es bastante arriesgado eso porque también hay focos locales que tienen el problema del narco. Pues lo podemos ver en Nicaragua no solamente como una ruta que va desde Sudamérica a México, Estados Unidos o Europa, pues, rutas marítimas, sino también que hay un mercado local. Y, pues, ahí creo yo, opera pues como una línea transversal donde puede explorar la doble moral de los discursos y también todo lo que es la vida contemporánea. ¿Crees que a tu generación, porque vos sos muy joven, de los años 90, está afectando este problema? No creo que solo a mi generación, creo que es transversal. Obviamente, antes, por la historia de Nicaragua, han habido otros problemas que han sido más evidentes, la cuestión de la guerra civil, etcétera. Tiene sentido que en nuestro contexto actual se vayan desarrollando, que tienen que ver también con los focos urbanos, ¿no? Es decir, estos pequeños carteles que se instauran en las ciudades, etcétera, y que es muy sórdido. En realidad, pues, no es necesario crear una gran fricción. Es decir, la misma realidad está prestando esos elementos inverosímiles. Y eso me interesó, en la línea sobre todo de Castellanos Moya. ¿Por qué este título tan particular que llama la atención, Anotaciones a la Banana Republic? La novela tiene un diálogo con la obra de un cuentista norteamericano que se llama O'Henry, quien fue el que acunó el término Banana Republic, que si bien tiene una connotación política, es un término que nace literario. Él tiene este conjunto de relatos, forma de novela, a mi parecer, que se llama Cabbage and Kings, de Coles y Reyes. Y es interesante porque se publicó en 1904, el mismo año en que Conrad publicó Nostromus, que es otra novela que trata el tema de las excolonias y de la otredad. Entonces, Banana Republic es un territorio que está siendo, sobre todo, utilizado, ¿no?, por sus recursos naturales, por una hipoteca extranjera, donde se hace una construcción de la otredad. Entonces, este O'Henry está en Honduras, que se llama Anchuria, en mi novela también Honduras se llama Anchuria, que ocurren cosas sordidas. Pues, los militares están en gobierno, etc. Completamente no hay un plano moral, se anula la moralidad, toda la noción ética del ser humano es anulada. Y a mí me pareció interesante dialogar con esta obra, pues, porque también me formé leyendo este autor. Pasamos precisamente del consumo de drogas, cómo afecta a la sociedad de las nuevas generaciones, del dolor, al tema infantil, de la literatura infantil. ¿Cómo te introducimos en este mundo de la literatura infantil? ¿Por qué decidís convertirte en un escritor, bueno, de literatura joven e infantil? Claro, bueno, yo empecé escribiendo libros para adultos, o digamos, cuento tradicional o literatura tradicional, y un día me invitaron a escribir una novela para niños. Y mientras estaba haciendo los primeros abusos, me quedaba claro que, al hacer una lectura del mercado y de las cosas que se estaban publicando en ese momento, que había un abuso de una literatura infantil que protegía al niño, que contaba historias rosas. Siempre me ha parecido que a nivel, no solamente nacional, sino a nivel universal, tenemos esta historia triste, en la cual todos al final son felices y los malos reciben su merecido y los buenos reciben sus recompensas. Y no estamos preparando a los niños para hablar justo de esos temas como del dolor o de la muerte o de la violencia. Entonces, en muchos de mis libros para niños hablo justo de esos temas. En los primeros, por ejemplo, hablaba de manera muy sesgada sobre el secuestro infantil y, aunque algunos maestros leían esas historias y les daba miedo y decían, no los vamos a leer, otros maestros tomaban el libro y lo compartían con sus chicos e incluso los niños me agradecían. Cuando me tocaba ir a las escuelas, los niños decían, oye, muchas gracias por hablar de ese tema que nadie quiere contarnos. Y así he ido como armando una poética de literatura infantil en la cual, si bien los chicos alcanzan ciertas metas o sí se desarrollan como personajes porque luchan por conseguir algo, aún así esta lucha no necesariamente los lleva a este final feliz. Y he encontrado muy buena recepción sobre todos estos temas. Ahorita estoy por sacar un libro que se llama Tú me pegas, yo te pego, que en realidad es una pequeña historia de cómo aprendemos mediante la violencia. Es un niño que le da miedo, por ejemplo, estar encerrado en el clóset o la oscuridad y el papá justo hace eso para decirle para que aprendas. Le dan miedo los insectos y el hermano le pone insectos para que aprenda. Y el niño va aprendiendo de una violencia en otra hasta que finalmente pues también se convierte tal vez no en una persona violenta pero sí en alguien que aprende desde la insensibilidad. Bueno, en un país donde los niños se enfrentan como vos decías de forma brutal a la violencia. Hace unos años vimos el video de esta balacera en una escuela y lo que hizo la profesora fue tirar a los niños al piso y ponerse a cantar con ellos. Es un video que ocurrió en mi ciudad. Yo soy de Monterrey y la maestra daba clases en una escuela en las orillas de la ciudad de una zona con muchas complicaciones de violencia y de seguridad. Y bueno, esa historia sacudió a muchos fuera de Monterrey pero la verdad es que cuando estás en un entorno de violencia aprendes a convivir con ella y lo peor es que también no solamente aprendes a convivir sino que también te empiezas a insensibilizar al respecto. Fuera de Monterrey todo mundo alababa lo hecho por la maestra pero dentro de la ciudad era así como bueno, ya otros han hecho otras cosas parecidas o hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y creo que también ese es un problema cuando hablamos de violencia que queremos como el dolor darle el paso rápido y no nos detenemos a pensar que estamos por un cierto facilismo dejando que las bases de la sociedad empiecen a a disgregarse a romperse. Que es muy interesante lo que él habla de convertirse en una persona insensible frente al horror y al dolor. En una entrevista que vos diste con un medio español decías precisamente que el libro no se tendría a ver que tu libro de cuentos de narraciones cortas no tenía que verse como un libro pesimista sino que enfrentarse al dolor de una forma humana y sensible es un punto importante que vos lo intentaste reflejar en tu obra. Sí, yo creo que mi libro además me lo han dicho muchos críticos el libro es un libro es una reivindicación de la vida es un libro muy vital y me gustaría mucho enlazar con lo que tú estás comentando porque precisamente para reivindicar el dolor en varios de los cuentos yo he utilizado el recurso he jugado con determinados cuentos infantiles por ejemplo hay un relato que se llama ¿pero quién se va a querer ir con ella? que trata de una chica de clase media bueno, una clase media alta hija de un dentista tres hermanos ella una chica es drogadicta y ya la familia sorprende que ella es drogadicta cuando ya está muy avanzado lleva muchos años consumiendo consume heroína está ya muy avanzado el proceso y consiguen la primera vez que ella se va a la calle consiguen traerla de vuelta y la tienen en la casa tumbada en un sofá a base de tranquilizantes esperando que ella acepte porque es mayor de edad que acepte ingresar en un centro de rehabilitación porque no pueden hacerlo ella es mayor de edad y entonces toda la familia este concepto de familia latina que esto está nuestro toda la familia mientras ella está atontada en el sofá ella va teniendo estas visiones la necesidad de huir ella quiere irse quiere irse quiere volver al sitio donde consume con el novio que tiene y mientras tanto toda la familia la rodea intentando que siga allí y toda la escena reproduce la bella durmiente y al final los padres dicen pero que podemos hacer dejarla inconsciente durante 100 años y yo juego con eso juego con la bella durmiente hay un juego con Hansel y Gretel en otra historia porque realmente bueno yo soy una gran defensora de los cuentos infantiles clásicos porque creo que tienen un componente efectivamente de crueldad de violencia y de dolor que es básico y que todos hemos recibido de una forma muy natural y que repentinamente ha sido denostado se ha considerado políticamente incorrecto y se ha deformado toda la literatura infantil cuando era una literatura que precisamente por su violencia su intensidad y su y su y su crudeza enseñaba muchas cosas y además el niño el niño lo acepta con una naturalidad brutal entonces bueno me alegro mucho porque efectivamente hay una hay una relectura de y eso lo hago yo muchas veces en lo que escribo hay una relectura acudo mucho a los cuentos infantiles porque me resultan muy inspiradores siempre me asombra la fuerza que tienen nadie piensa todo el mundo piensa en cuentos infantiles como ñoñería el buenismo lo azul lo rosa es todo lo contrario son impresionantes los cuentos infantiles de verdad son espectaculares Marcel vos además escribís poesía si como es la relación tu relación literaria con la poesía y con la novela en que de estos dos mares te sentís más cómodo sí es problemático siempre por supuesto yo empecé escribiendo poemas y me di cuenta que habían cosas que tenían un formato más narrativo y me aventé también a eso primero escribiendo cuentos con el tema de la poesía a mí me parece que es el tema por ejemplo en la novela hay un montón de chavalos interesados en literatura y me gustaba explorar como el poeta es una figura tan institucionalizada en nuestra sociedad pero también abordarlo porque es fascinante es comodidad porque puedes poner los grandes discursos y los grandes debates en la boca de estos personajes en teoría pues intelectualmente desarrollados pero también en un plano sordido porque son personas o personajes que se llenan la boca de estos discursos muy muy densos que hablan de la libertad etcétera pero en la noche terminan comprando droga al narco que es la gran contradicción que al menos en la primera parte de la novela está muy evidente un personaje también plantea o escribe un poemario adentro de la novela que es esta chica que se llama María Victoria Flores que leemos adentro de la novela su libro de poemas entonces sí pues hay una relación creo también que no lo digo yo pues lo plantea Bolaño que la mejor poesía del siglo XX fue escrita en prosa y todo lo que hizo también a nivel de la tradición sajona Joyce etcétera está bien planteado en ese sentido no lo miro antagónico pues no creo que sea en género antagónico realmente la tendencia es utilizar un lenguaje muy poético en una narración o bien utilizar elementos de la narración en la poesía nos queda poco tiempo pero para terminar me gustaría que cada uno de ustedes me dijeran cómo es su relación como artistas como escritores con la actualidad de sus países hemos hablado del narcotráfico cómo ves México en unos años crees que puede haber una solución al problema del narcotráfico creo que no la va a haber porque en realidad es una cultura que ya está muy enraizada en nuestra sociedad y no es de hace 5 años o de hace 10 o 15 es una tradición de trasiego de la droga y de consumo tal vez el consumo si se ha disparado en los últimos 20 años pero no va a desaparecer incluso esto sigue detonando que tengamos por ejemplo ahora un género que es la narconovela que no existía y que ahora ha ido construyendo un cuerpo literario muy interesante tal vez podremos bajar las noticias sobre el narco o tal vez podremos bajar el consumo sobre estas sustancias pero no se va a ir de la sociedad a mi me parece que lo mejor que podemos hacer como sociedad en el caso de México es hacer un pacto para al menos tener memoria y para al menos no quedarnos callados cuando haya cosas que nos sobrepasen en Monterrey hubo un acto violento muy fuerte en el cual se quemó todo un casino con cientos de personas adentro y durante mucho tiempo estuvo fuera del casino una especie de altar y hace como unos dos o tres meses ya lo empezaron a quitar para reconstruir el casino eso me parece que si la sociedad lo olvida al menos los creadores no deben olvidarlo y tiene que estar presente tal vez tampoco no de una forma muy directa porque también luego eso se vuelve se vuelve en contra de la propia creación literaria pero sí que tanto la violencia pero también la esperanza esté en juego en la literatura España está en un proceso político bastante interesante también repiten elecciones que era algo inédito en la democracia ahora el 26 de junio ¿cómo te enfrentas vos como escritora con ese panorama político? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo vivís? pues lo vivo con mucha con mucha perplejidad y también con mucho desaliento sinceramente pero más como ciudadana que como escritora yo creo que está es algo que está demasiado reciente como para que se pueda convertir creo que el material literario requiere un poquito de distancia y ahora mismo estamos inmersos ahora mismo es materia periodística mucho más que materia literaria e incluso materia de ensayos todavía no es materia de crónica es materia periodística y yo lo estoy viviendo ya lo digo con mucho desaliento porque es una situación hemos pasado de un momento de mucho optimismo después de la dictadura pasamos un momento de mucha vitalidad mucho optimismo de grandes avances a lo que estamos viviendo ahora en el que hay se nos ha juntado la crisis europea se han juntado grandes crisis internacionales las guerras las migraciones y todo eso se ha producido al mismo tiempo en España con un retroceso también de un retroceso económico un recorte de ventajas sociales que estaban ganadas en educación recortes en educación recortes en sanidad y no sé muy bien a dónde vamos yo creo que eso es lo que más desaliento crea no sé a dónde vamos pero creo que no vamos solos que vamos aquí no hay no vamos solos en este camino creo que es un camino de desorientación europeo general vos vivís en un país bastante polarizado políticamente pero sobre todo a los jóvenes les cae la culpa de que los jóvenes no se quieren involucrar en política a los jóvenes no les interesa la política ¿qué opinas vos de esa crítica? yo creo que ese planteamiento que es un gran lugar común de que los jóvenes apolíticos es curioso porque el no tener una posición política es una posición política radical el no querer pronunciarme a las formas tradicionales o las instituciones tradicionales que recuerdan lo político el no querer involucrarme con eso es una posición política radical y es así como la tenemos que leer la apatía o lo que se lee como apatía en las nuevas generaciones opera de una manera muy falaz tiene un significado hay una razón es decir hay un contexto por el cual estas generaciones no responden a las formas tradicionales políticas el nivel literario te ofrece gran campo para la cuestión de la ficción puedes operar pienso al igual que vos que tiene que haber un distanciamiento histórico para poder hacer literatura y si te fijas hay mucha gente que está escribiendo sobre procesos tal vez que se vivieron hace unos años mi generación yo no viví la revolución yo no viví nací en los 90 no obstante todas esas historias que llegan a nosotros creo yo que ahora que ocurrió un distanciamiento nosotros no participamos de la historia tenemos más campo para poder hacer ficción por eso hay un vuelco a la ficción lo que antes era literatura testimonial un poco en clave panfletaria que yo creo que va en detrimento de la misma literatura ahora se está explorando en espacios de ficción que me parece maravilloso bueno muchas gracias Marcel, Nuri, Antonio por estar hoy con nosotros en el programa muchas gracias gracias